Lo que se pueda, entonces la doctora Matilde Ruiz, la jefa de Neurología a nivel nacional de México, nos explicó que nomás tenía tres años, ya lleva dos años, mico, del daño que le ocasionaron y no está habiendo avance por cuestión de parte de las autoridades y menos de la Secretaría de Salud. No ha habido este cumplimiento con el convenio que se hizo desde hace un año y medio y estamos nada más solicitando que nos atienda el gobernador para que le demos respuesta a lo que se acordó desde un principio. ¿Qué se acordó desde un principio? ¿Cuáles son los detalles? De que ellos iban a hacerse cargo de mi hijo en la cuestión médica y atención vitalicia en su tratamiento y rehabilitación y en caso de que llegara a este a requerir mi hijo más delante algún aparato o algo, o estudios. ¿Qué le dicen en el hospital? No, no, en el hospital infantil pues más bien nosotros nos estuvimos dirigiendo a la Secretaría de Salud y al Palacio de Gobierno porque en la Secretaría de Salud ya nos dieron para atrás, entonces lo que queremos es ya resolver este asunto porque no queda mucho tiempo. ¿Bajo qué razón les dieron para atrás? ¿Bajo qué razón? El fondo del asunto es que hay un convenio judicial que se firmó con la administración pasada donde les hicieron un pago de reparación de daño y queda pendiente otro, pero sobre todo lo más importante es que ahorita no está recibiendo terapias el niño. Como ustedes saben, hace dos años se cometió una negligencia médica que marcó el precedente de la Secretaría de Salud, específicamente el hospital infantil. derivado de la aplicación de un medicamento mal puesto, le producieron un derrame cerebral al menor Marco Orozco. Se acordarán de esos gemelos que duramos casi cinco meses en batalla con la administración pasada, sensibilizarla y que pudieran darle el apoyo médico y sobre todo la rehabilitación. El niño no está bien ahorita, se anita sus terapias, el niño ve nada más de un 20% de sus ojos, no camina el niño. Entonces, al venir nosotros, yo y específicamente la madre del menor, la señora Lucy, al Palacio de Gobierno, dicen que no, que van a someter el convenio de revisión, que porque todo lo que se hizo con César Duarte está mal. Que todo lo que se hizo con la administración pasada apesta a corrupción y que puede haber desvío de dinero o de recursos. Yo le pregunto y le hago la mayoría y lanzo un reclamo a todos los funcionarios que nos han atendido. Nos ha atendido Pablo Mendoza, nos ha atendido José Lueva, nos ha atendido Jolgallegos, César Jauregui. Y no, siento yo que no se sensibilizan. Desgraciadamente, las puertas no han estado abiertas y la lucha y sobre todo el principal objetivo es lograr, por medio de esta protesta, que vuelvan a reagrupar al niño a las terapias. El niño ahorita no se encuentra bien. Ese derrame cerebral lo marcó de por vida. Obviamente no va a poder desempeñarse como un ciudadano normal. Él va a tener una silla de ruedas de por vida. Entonces, hacemos un llamado al gobernador. Han apelado a otras instancias.